No me busques por favor Y igual me siento un poco incómodo Bueno, no sé por dónde empezar Tú eres novia de Josué, ¿verdad? ¿Por qué? Uy, hoy en la noche me acabo de enterar unas cosas con mi novia Algo bien delicado, entonces Mira, hasta estoy nervioso, demasiado nervioso ¿Y quién habla? Habla Josué, yo también, yo me llamo Adolfo Josué Lo que pasa es que, qué coincidencia que tu novia sea mi igual Ahorita acabo de tener una gran discusión con mi novia Me acabo de salir O sea, yo estoy dispuesto hasta Para que me pase un carro encima y lo que sea Acabo de ver unos mensajes De Josué Entonces averigüé Y me dicen que es tu novio Yo quiero saber qué es lo que pasa O sea, si eso es verdad, si tiene novia o qué O sea, mira, yo ahorita me siento, o sea Te lo juro ¿Y cuál Sara? ¿Cuál Sara es mi amiga? ¿Sara Hidalgo? Sí Va, a ver O sea Wendy, yo no sé la verdad O sea, yo ahorita, créeme lo que estoy temblando O sea O sea, es por mi vida ¿Me entiendes? Es por el amor Que yo le tengo a mi novia O sea, es bien difícil para mí Yo no, yo no Yo hasta el momento yo no creo Los mensajes Que hasta hoy le vi O sea, no me había enterado O sea No sé No sé cómo explicarte ¿Y cómo se llama tu novia? Se llama Katherine Katherine Pero yo no sé de dónde De dónde conoce a Josué Yo averiguando, averiguando Y la última en la que me dio la Que me iba a imaginar A ver quién era Era Sara Hidalgo Y Sara Es tu amiga Es tu mejor amiga O sea, en medio estuve platicando con ella Me contó que tu novio era ingeniero en sistemas ¿Verdad? Ajá En que estudiar Que se conocieran el bachillerato Ustedes a escondidas En la universidad O no sé Algo así En la universidad Y no sé qué Mira, o sea Yo necesito saber Porque, o sea Yo ahorita en este momento Yo me siento mal ¿Me entiendes? Quiero que me entiendas ¿Y qué pasó con tu novia? Eso es lo que yo no me explico ¿Me entiendes? Eso es lo que yo no entiendo En este momento O sea Ahorita Wendy, o sea Si te pudiera explicar Cómo me siento en este momento Quisiera desaparecer de este mundo Tanto amor Tanta vida Y... Y me doy cuenta de esto ¿Pero de qué te dices cuenta? De los mensajes, Wendy Entendeme Wendy, hagamos algo Ajá Alguien te está enviando mensajes Provocativos ¿A mí? No, te estoy poniendo un ejemplo Wendy Ajá Alguien te está Mandando mensajes provocativos Pero tu novio Pero tu novio no se da cuenta Tu novio no sabe Ajá ¿Te dices cuenta que quién escribe a tu novia? Él ¿Josué? Sí Igual ella le contestaba ¿Pero cuál es el número? ¿El número de quién? ¿De José? No sé Yo tiré el celular Yo lo aplasté O sea, yo no sé Vaya, pero ¿Qué justo es para tu novia? ¿Te dio detalles de él? Mira Yo te voy a ser muy sincero Yo no Ya solo vi eso Y ya te imaginarás Como lo puse Con aquel round de pelea A las 12 knockouts Y... Y no ¿Dónde es tu novia? De la Sacamil Y estudia, ¿eh? Pues, claro ¿Pero a dónde estudia? En la nacional Ajá O sea, yo solamente Como yo tengo Que Que estar viajando Alrededor de todas las semanas A lo que es Costa Rica Y... O sea Se me parecía tal vez Un poco ilógico Sara te dio mi número ¿Cómo? Sara te dio mi número Sí, Sara me dio tu número Pero... Pero... Sara me conoce Sara me conoce Y sabe que yo soy un tipo Trabajador Que el dinero que yo tengo El dinero que yo me gano Me lo gano a pulso Y Sara sabe que yo no soy un mal tipo Oíme, oíme Pero, ¿y cómo Podés explicar Que él es? Que es Josué Porque yo le pregunté ¿Y qué más Qué más coincidencia? O sea Yo pregunté a otros amigos Otros... Mira O sea Me salí Me pregunté a otros amigos Que si conocían a un tal Josué Eh... No, 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 no Entonces Vengo yo Y quería Y quería ver si coincidía Por eso te estoy diciendo eso ¿Él fue ingeniero? Sí, fue ingeniero ¿Se conocieron el bachillerato? Se conocieron el bachillerato En la UB se van a escondidas Se van a escondidas ¿Verdad? Estoy mintiendo No ¿Ves? No estoy mintiendo ¿Te contó Sara? Sí No, yo le pregunté No es que ella me ha de Mira, estoy, estoy No, 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 no Yo le pregunté ¿A Sara? A Sara Yo quería saber Yo necesito saber información Porque si es así Yo Me voy a quedar con el anillo Que había comprado Pero es que oíme O sea, uno no puede juzgar a las personas Sin saberlo Yo le conozco a él Y no sé si es él o no Entonces Obviamente Si me hubiera dicho Este es el número Comprobemos Para ver si es él Pero Wendy Si te estoy diciendo que Es lo mismo Que a mí me han contado Eso ¿Lo viste? ¿Lo viste a él? Yo no lo O sea, yo no lo conozco Wendy, yo no llego a la universidad A mí no me queda chance Pero él A la nacional casi no se acerca Eso se acerca por mí Pero No sé qué decirte Mira Yo hago viajes Viajes exclusivos allá Y como te digo O sea, todas las semanas estoy O sea, no sabría decirte Mira ¿Sabes qué quería? El 8-2-8-3 Con mis ahorros Para disculparme Eh Decirle que se casara conmigo Y Y ahora O sea, ahora Mi vida Es un desastre ¿Cómo se llama tu novia? Catherine Catherine Mi vida es un desastre No sé qué pensás Quisiera Quisiera Que me dijeras con él No sé O sea Si yo te estoy llamando hasta ahora No es porque No sé cómo explicarte Pero tranquilo Porque yo sé que no es el mío Es completamente segura Y de eso no me queda duda Pero o sea, yo también en mi vida En busca de Dios Le hablamos Es que ahorita no puedes ver mucho más Allá de la caída que acabas de sentir Le podemos hablar y lo confrontamos Wendy ¿Por qué no le hablamos? No puedo hablarle ahorita ¿Por qué? Le puedo hablar esta mañana en la mañana A lo mejor ya está hablando con mi novia ahorita No, yo sé que Yo no hablaría Yo sé que no Yo tengo mis razones No sé Pero tranquilo Tu nombre me dice Josué también Mira Quiero contarte algo Quiero que me escuches tranquila Yo estoy demasiado nervioso ahorita Estoy temblando Y solamente hay una cosa que a mí Me puede relajar ¿Me entiendes? Es Cuando yo me acuerdo Que llego a mi casa Todos los sábados Después de trabajar Me acuesto Enciendo mi iPod Y hay una aplicación que se llama Túnel En la cual De una aplicación Puedo bajar Esa aplicación Para yo poder escuchar una radio Y hay una radio a mí En lo particular que a mí me gusta Por la música que pone Y porque tiene la peculiaridad De un programa Que comienza a eso de las nueve de la noche Con un tal Chacalín Y un tal System ID Que ellos Se encargan De pedir los números De las personas Y hacerles una broma para que todo el mundo sepa que ¡Eso es como! ¡Aló, aló, aló! ¡Aló, aló! ¿Cómo se llama? ¡Hola, Wendy! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Aló, Wendy! ¡Wendy, Wendy! ¡Aguanta! Hola, Wendy, ¿cómo está, Wendy? Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Segura, segura que no es tu novio el que anda buscando a otra allá en la nacional? ¡Está la queda, está la queda! ¡No, yo sé que no es! ¿Por qué estás tan segura que no es tu novio? Porque yo lo conozco bien ¡Eso! ¿Y por qué se ven escondidas, po? ¿Cómo vas a ver? Porque... Por mi papá ¿Ah? Por mi papá Sí, es cierto Sí, es cierto Bueno, pero, Wendy, cuídate ¡Hala, a tu novio! ¡Hala, a la la! ¡Decíle que se porte bien! ¿Y por qué? Ah, que no, no Están diciendo que te hagamos bromas, decíle ¡Que no! ¡Wendy! ¡Hagamos algo! Wendy ¿Tenés algún número alguna radio cerca? No, no, no No, ok Bueno, Wendy Ahí te va, mucha próxima 96-1 Y ya te vamos a estar saludando Y te hablale a tu novio ahorita Y exclamale a él No, pues saludos, Wendy Un beso Por favor, ya las 6 de la noche Con 44 minutos Y esto debe continuar La noche latina No puede parar Y ahí estaba la broma La broma con... Wendy Y segura Totalmente segura De su novio Bueno Continúa el poder latino Y 6 vecinos Despiéndolo, por favor ¡Qué rico, qué rico, qué rico!